La estiva, la paz ha llegado ya al sector, pensaba que esto no lo iba a decir nunca. El caso es que la patronal Anesco se compromete a mantener el 100% de los puestos de trabajo y esta es la reclamación más importante que hacían los estivadores. Los sindicatos aceptan un plan de prejubilaciones voluntarias, la reducción de salarios en un 10% y la reorganización de lo que se conoce como mano de trabajo, es decir, los equipos de trabajadores que son necesarios para descargar las mercancías. Saludo a Israel Ruiz, el responsable de la estiva de UGT. Muy buenos días, señor Ruiz. Terminan cinco meses de conflicto con un buen acuerdo. ¿Podemos decir que el acuerdo es bueno? ¿Están ustedes satisfechos? Hola, Susana, ¿qué hay? Buenos días. Sí, la verdad es que no podemos decirlo de otra manera. Es un éxito, ya que era la principal reivindicación que hacíamos los estivadores portuarios, que era la garantía del empleo. Y bueno, ahora queda un largo recorrido todavía con la negociación colectiva, pero indudablemente, claro que podemos decir que es un éxito el que se haya conseguido la garantía del empleo. Y este primer obstáculo, que era el principal, al haber sido salvado, pues bueno, permitirá que podamos seguir adelante la negociación. ¿Por qué ha sido tan difícil firmar la paz? ¿Por qué ha costado tanto, tantos meses? Pues entendemos que el principal culpable de todo esto ha sido el Ministerio de Fomento y el ministro Íñigo de la Serna al frente. Ten en cuenta que nos estamos retrotrayendo al 29 de marzo a un acuerdo que ya teníamos pactado, sindicatos y patronal, que va a servir como base para la negociación, con lo cual estamos hablando de que volvemos tres meses atrás. El 29 de marzo estamos a 30 de junio. En este caso, el Marcos Peña, que era entonces el mediador, el presidente del Consejo Económico y Social, al día siguiente, el día 30, hizo un dictamen de mediación que no quiso ser recogido el acuerdo que teníamos ya patronal y sindicatos. Si el gobierno hubiera escuchado atentamente las reivindicaciones que teníamos y el acuerdo que teníamos pactado ya, sindicatos y patronal, nos habríamos evitado estos tres meses de conflicto, de huelgas y de pérdidas de tráficos en algunos casos y montantes económicos importantes que han afectado tanto a la economía del país como a los puertos. Bueno, yo no creo que hoy sea el día de los reproches, porque el caso es que la paz se ha firmado, vamos a fumarnos esa viva, pero tú no estás de acuerdo con eso de que la culpa es del gobierno de Fomento y del ministro de la Serna. Siempre está bien eso, para eso está el gobierno, por co-goberno, los estibadores son seres angelicales que no han hecho nada, los empresarios son seres angelicales y el gobierno está para eso, para eso le pagamos. A mí me parece que alguna autocrítica debería hacer uno de los colectivos más privilegiados, más privilegiados dentro de lo que es el mercado laboral español, pero yo les felicito, han conseguido lo que querían, si es que esto es la sociedad actual... ¿Te parece muy cara la paz? No, oye, pues si los empresarios quieren pagarla, pues que la paguen, ¿no? Y yo les felicito a ellos, mejor, oye, pues es un modelo donde las mujeres han estado excluidas, marginadas, donde cobraban unos sueldos espectaculares y está muy bien, oye, ya me gustaría que mis redactores con cinco años de carrera cobraran 100.000 euros, ¿no? Ya me gustaría. Hombre, yo creo que es una de las pocas victorias de los trabajadores últimamente, y la gente o lucha o muere, y estos han demostrado que luchando han conseguido sus objetivos, hay que felicitarlos. Pues, señor Ruiz, insisto, no está en mi ánimo polemizar en un día como hoy, en el que se ha firmado la paz, pero seguro que quieres que responder. Sí, bueno, son los argumentos que se utilizan habitualmente, que si somos un sector privilegiado, que si no permitimos la entrada de mujeres en los puertos, bueno, todo eso son falacias que se cuentan, se han escrito ciertas consignas que se tienen que lanzar desde ciertos sitios para desprestigiar al colectivo de estibadores portuarios, y bueno, para nada es cierto. Hay compañeras estibadoras trabajando en los puertos, tanto fijas como eventuales, porque también hay trabajadores eventuales que tenemos que tenerlos en mente, no solamente a los trabajadores con contratos indefinidos, que se nos tacha de privilegiados, hay dentro del mundo de la estiba un colectivo importante de trabajadores que no tienen ese privilegio, y indudablemente los...